El Grupo Operativo Supraautonómico Citrustec, avances tecnológicos para la modernización y la sostenibilidad en la producción de cítricos, es una actuación cofinanciada por la Unión Europea, por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Este proyecto innovador se desarrolla por siete miembros, Cítricos del Antévalo, ANECOP, las Universidades de Córdoba, Politécnica de Cartagena y Politécnica de Valencia, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y la Fundación Cajamar Comunidad Valenciana. Su objetivo es la mejora de la sostenibilidad y modernización de las explotaciones cítricolas a través de la mecanización de las operaciones, la incorporación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y la mejora de la seguridad de los trabajadores. El proyecto impulsa el desarrollo y la adaptación de tres prototipos, tecnológicamente avanzados, para su empleo en la recolección mecanizada. Los prototipos se adaptan al destino de la fruta, tanto para el mercado en fresco como para industria. La calidad de los cítricos, junto con el respeto al árbol, son criterios básicos en el diseño y manejo de estas máquinas. La plataforma de asistencia a la recogida de fruta es una máquina diseñada para el mercado en fresco. El equipo incorpora un sistema automático para la selección e inspección de la fruta in situ, basado en inteligencia artificial. Su georreferenciación permite la creación de mapas de producción. El sistema sacudidor de copa, accionado con un tractor, es una cosechadora capaz de desprender, interceptar y recoger el fruto directamente de la copa del árbol, con destino a su transformación industrial. El vibrador de troncos y de ramas se desarrolla exclusivamente para la recolección de los cítricos, en base a la maquinaria ya disponible. Su regulación se adapta a los diferentes tipos de árboles. Su uso es tanto para la cosecha con destino fresco como para industria. La poda mecánica permite controlar las dimensiones de los árboles, lo que facilita la realización de otras labores, como los tratamientos fitosanitarios y la recolección. La mecanización de la poda ha demostrado que puede reducir los costes entre un 30 y un 50% sin afectar a la producción ni a la calidad de los frutos. La incorporación de nuevas tecnologías nos permite mejorar la protección del cultivo frente a plagas y enfermedades, contribuyendo a reducir las emisiones al medio ambiente. El proyecto promueve el uso y demostración de la herramienta Citrus Ball, calculadora de recomendación de volúmenes de aplicación de caldo. Esta herramienta ayudará a los agricultores a hacer una aplicación más adecuada de los productos fitosanitarios. Las cubiertas vegetales contribuyen a reducir los procesos erosivos y juegan un papel importante en el control biológico de las plantaciones. En el proyecto se estudia y se trabaja para fomentar el establecimiento de cubiertas vegetales, islas de biodiversidad o setos en los márgenes de las plantaciones que permitan el movimiento y distribución de artrópodos beneficiosos. La implantación de nuevas tecnologías es una oportunidad para formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales que conlleva la realización de las tareas agrícolas. Además, ayudará a prevenir enfermedades profesionales a través de una buena higiene postural. La posibilidad de disponer de tecnología eficiente y eficaz para la modernización de nuestras explotaciones permite reducir los costes de producción, evitar el abandono de las tierras, mejorar la incorporación de la mujer en el sector y promover el relevo generacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!